Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Ya estamos aquí en Comicueva y tenemos el gusto de tener otra vez aquí a Marcos Lascano. Para los que no lo conozcan, él es diseñador, escultor de juguetes hecho en México. Y pues hace poquito, hace un par de semanas, me trajiste algunas figuras de Predacon y de Cenotsila. Que ahorita estás promocionando estas piezas que son translúcidas. Las translúcidas que salieron. Este video es a razón como de preguntas y respuestas, porque mucha gente me hizo preguntas y me hizo comentarios muy interesantes. El primero es que me dijeron, oye Adrián, si sí se van a vender las figuras, ¿por qué nunca publicaste cuánto iban a costar y cuántas ibas a tener? Me van a disculpar, pero es que todas se acabaron. O sea, sacamos el video y ya estaban agotadas. De hecho, en los propios videos mucha gente me preguntaba si iba a tener. Y dije, oye, pues es que ya no sé si Marcos me vaya a traer más. Y precisamente el día de hoy Marcos nos está comentando ahorita que pues ya, pim pum papas, se acabaron. Ya se acabaron, se acabaron las que teníamos destinadas para vender aquí en México. Que habías dicho, vamos a vender 100. O sea, más o menos, o sea, lo que me estás diciendo. Ah, bueno, ok, ok. Entonces, yo había comentado en el video que más o menos había una producción aproximadamente de 300 piezas de estas. Ajá, sí. Contando los dos. Cenotsila y Predacon. O sea, más o menos 150 y 150. Ajá, un poco más todavía. Pero más o menos. Y es que sí, más o menos, porque ni el fabricante sabes cuántas tiene. Pero más o menos de esta cantidad. O sea, tú dijiste 100 se van para el mercado aquí en México. Y 100 pues ya están, digamos, apalabradas para el mercado en otros países. Exactamente. Que supongo la mayor cantidad son para el norte, yo supongo. Están para Estados Unidos. Para Estados Unidos, sí. Entonces, pues por eso yo ya no había hecho más ruido de esto. Porque ya no había para vender. Pero afortunadamente, yo desde aquellas dos semanas, tres semanas atrás, Marcos ya me había apartado unas cuantas piezas más. Que no van a ser ni 10. O sea, ya se acabaron, chavos. Ya son las últimas. Y pues, primero que nada, una de las grandes incógnitas fue de los moldes. Porque yo lo conté, pero mucha gente dijo, ¿cómo? ¿Ya se destruyeron los moldes? Si hay gente que dice, pero es que hay moldes de juguetes bootleg que de repente pueden llegar a durar hasta años. O sea, cuenta un poquito de por qué los moldes ya no están. Pues, recordarás, estimado Adrián, que lo que pasó con estas piezas, pues fue un volado. Un volado, son piezas que, una ocurrencia que salió de repente ahí charlando con coleccionistas. Este coleccionista, es coleccionista, también tiene una, es youtuber, tiene trabajo de custom. Jonathan Palacios fue el que en un comentario con unas charlas de, con el Underground Toys, dijo, hagan una mezcla de Godzilla y de Xenomorfo. Sale la pieza, hago el diseño, por consiguiente y porque era lógico hacer su contra, que fue el Predaconc, mezclar a Predator y a King Kong. Y entonces, pues nacen estas piezas. Entonces, se aventura el fabricante, encuentro un fabricante que se aventura a hacer estas piezas. No todos están dispuestos a hacer este tipo de trabajo. Realmente lo, lo dudan mucho. ¿Por qué? Porque dicen, ¿a quién se lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? No hay ningún antecedente de estas piezas. Entonces, ¿sabes qué? No me animo. Entonces, encuentro a un valiente que dice, órale, vamos a hacerlo. Hace una inversión, desarrolla los moldes, se avienta la producción. De alguna manera ahí quedó, pues yo me quedé satisfecho con que lo haya hecho. Hice lo que podía en promoverlas. No sé si me faltó más trabajo. Encontré de repente amigos que le vieron potencial. Empezaron a llevarlo a Estados Unidos. Se empezó a mover. Hubo conflictos, como todo. Bajó la venta. La página que teníamos de venta también en Estados Unidos se cayó. Fue una aventura que, sin saber qué hacer ni cómo, sin planearlo, empezamos a desarrollarlo. Ese fue el detalle, ¿no? Yo creo que empezar a desarrollar un trabajo sin una planeación adecuada. Pero, pues, es que no sabíamos ni por dónde jalar. No, y es que todos los juguetes siempre son riesgos, ¿no? Y más que nada, y más que nada para lo que se hace aquí el juguete mexicano, ¿no? Y para alguien como la mayoría de nosotros que, pues, yo nada más hago mi diseño, se lo vendo al fabricante, me paga, se acaba. A otros que son coleccionistas, dicen, ah, pues, me gusta, te apoyo a promoverlo, te apoyo a hacer la página. Fue una inversión. Hacer diseño de logotipo. Encontré amigos que me quisieran apoyar con eso. O simplemente fue idea de ellos. Yo cuando de repente me enteré, ya tenían una página hecha, ya habían promovido en Estados Unidos. Yo me adelanté un poquito con la cuestión esta que pasó con Monsters Ice and Bodies, que le mandé piezas, empezó a moverlas en su canal y se nos levantaba el interés allá en Estados Unidos. Vinieron buenas ventas, se explotó la figura hasta donde se pudo, pero aquí en México el fabricante se quedó atorado. Se quedó muy atorado por ciertas decisiones en decorado, siento, en distribución, en forma de promoverlo. Y yo ya no le pude ayudar ahí mucho, porque tampoco sabía yo por dónde jalar. Entonces, también hubo ciertos conflictos con las opiniones del fabricante y lo que yo le sugería. Fue, en un cierto punto se convirtió en un caos. Entonces, ¿qué le sucedió al fabricante? Dejó de vender. Ya no podía vender. O sea, donde llevaba a promover, le decía, oye, te traigo más. Y le decían, todavía tengo de las que me trajiste, no te voy a comprar hasta que se me vendan todas las demás. Bueno, y en todas las tiendas donde él ofrecía, le pasó lo mismo. Llegó un punto en el que simplemente, un fin de año de hace como dos años, creo, simplemente ya no vendió nada. Absolutamente nada. Y obviamente, pues, este, él hizo la inversión en una producción no más de, no más de, podríamos decir de no más de mil piezas. Este, pero simplemente esto, bueno, es lo que yo más o menos calculo, podría haber sido, si pasó de mil piezas, vamos a pensar no más de dos mil piezas. O sea, realmente fue algo. O sea, tal vez en total de los Preda con Quileos Godzillas, se fabricaron dos mil piezas. Ah, lo mucho. Es lo que existe a nivel mundial. Exactamente. En fabricación. Si no, realmente no, 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 no tuvo a bien. O sea, este, hacer demasiado. Y él iba trabajando sobre, sobre, conforme él sentía que iban saliendo sus piezas y calculaba. O sea, bueno, ya vendí tantas. Este, yo creo que me he hecho otras tantas y las voy a ofrecer. No, pues, está bueno como para llevar números, ¿no? O sea, más o menos hay mil de uno y mil de otro. Más o menos. Más o menos o probablemente menos. Ahora, ¿por qué toma la decisión de deshacerse de los moldes? ¿Qué hizo con los moldes? Los destruyó. Simplemente ya llegó un momento que simplemente pasaron, yo creo que pasó como un año y medio en que no vendió nada. Desde que no vendió en un fin de año, que no vendió ya nada, este, se, se, este, desilusionó. Obviamente empezó a tener pérdidas, más aparte de otras cosas que vendía que tampoco se le vendieron. Pero, sí, otras cosas, otros juguetes, pero para qué, para, la pregunta de muchos es, ¿para qué fundirlos? ¿Para qué, o sea, para qué destruyó los moldes? Ah, los destruyó porque tiene planeado, si no es que ya mandó a hacer otras piezas de dinosaurios o de Godzilla. O sea, con los mismos materiales. Sí, con el mismo ZAMAC. ZAMAC. Sí, con el ZAMAC, hace otro molde. Él me dijo, y es que mira, entramos en tanto conflicto que yo ya ni le pregunto exactamente qué quiere. Él a grandes rasgos me dice, es que quiero hacer otras cosas. Y ahí tengo unas piezas que quiero hacer, pero necesito material. Claro. Y a veces es mucho, como lo que platicábamos ahorita, es prueba. Sí. Nada más quiero probar. Y de ahí agarro y hago la prueba con ese material, pero ya no quiero comprar nuevo. Nada. O sea, estos ya estaban. Ya, ya estaban. Porque había personas que me habían preguntado, es que es un nuevo, acaso esto es un nuevo tiraje de los... No, en un principio los decorados, él sacaba un plástico nacarado. Hizo una producción, la mitad yo creo que de la producción fue de un plástico nacarado, que era para la cuestión de la forma en que se transmitía la luz del LED. Y ya con el decorado, pues que mejorara un poquito eso. Para una segunda, digamos, mitad de toda la producción fue que agarró y dijo, los voy a hacer así este cristal para que se vean todavía más bonito, más bonitos a la hora de poder decorarlos y que la transmisión de la luz pues fuera más óptima. Por eso los hizo así. Yo le insistí muchas veces, le insistí, oye, véndelos así, traslúcidos. Este fabricante, pues de alguna manera, por toda su experiencia y por cierto, ¿cómo llamarlo? Pues tratando de cubrirse, ¿no? Él sentía como que cierta expectativa por parte de otros fabricantes. Pues, no lo sé, es algo suspicazos, vamos a llamarle. Este, no quiso sacarlos así traslúcidos, no quiso. Entonces ya después de como del año y medio que se quedó sin vender ya nada, esto los dejó ahí empaquetados en bolsas, en costales, ahí los dejó. Este, me dice, pues sacamos más o menos costos, estamos haciendo una pieza, mis suegros nos están apoyando con hacer esta pieza de nuestro propio diseño. Ahí sobró un dinerito y pues decidimos comprarle estas piezas a todo lo que quedó ahí almacenado al fabricante. Y dije, ok, por fin salió. Costó mucho trabajo, ¿por qué? Porque él no quería, él no quería. Simplemente yo se lo ofrecí y simplemente dijo, no, no lo voy a hacer. ¿Qué quería hacer él con estas piezas? Triturarlas. ¿Para qué? Para precisamente reutilizar el plástico en sus próximos proyectos. O sea, él ya no quería gastar. Él dice, yo ya no quiero gastar porque ya no tengo dinero, pero tengo este material, ¿sabes qué? Uso el ZAMAC, el poco que tengo, mando a hacer otro molde de una pieza que seguro más se me venda. Y ¿sabes qué? Yo voy a agarrar este plástico para triturar. Así de simple, está, lo puedo utilizar sin ningún problema y vámonos. Ya dije, no, ¿sabes qué? Te los compro. Te los compro, te los compro. Y ya en un cierto punto, a veces como que no sabía ni cómo. Pero llega un punto en el que me tuve que esperar porque me los dejaba más caros. Y ya que, así que, hay que ser, es la verdad, lo agarré horcado y me dice, ¿sabes qué? Este, órale, es más, te bajo el costo. Dije, perfecto, órale. Y ya le dije, ¿cuántos tienes? No, pues tengo tantos. Dame primero esta primer tanda y ya fue la que empezamos a promover como traslúcidos de la última producción. Porque ya, este, los, te digo, los moldes, pues, este, incluso la vez que fui al taller, me dice el mecánico, ahí está lo que quedó de los moldes. O sea, ya el Zamaquia no era, es todo lo que lleva aparte en la máquina del molde que lo hace óptimo para hacer una inyección industrial en la máquina de inyección. Y ya era lo que quedaba entre las bisagras, los ductos, los corazones, todo lo que es ya de metal como acero, este, de fierro. Ya era lo que quedaba de entre todo, las placas, los guías, un montón de cosas técnicas de la cuestión del molde. Ya fue lo que quedó. Entonces, pues sí, ya, este, de ahí agarramos y dijimos, bueno, hoy tenemos tantas piezas, 100 vamos a vender aquí en México. Ya se vendieron, ya, tú, te digo, así te estoy dando lo último que tengo, tengo unas ahí apartadas y, este, y ya, ya no vamos a vender más. Sí, o sea, lo comento porque, pues, encontrarte es fácil, ahorita vamos a compartir tus redes, pero, pues, es lo que te digo. Ya, aunque te pregunten, pues, ya, fin, ya se acabó. Sí, ya no, porque tenemos, tenemos este proyecto para el Iron Man Xenomorfo y, obviamente, hay piezas que, este, que están, ya no son como tal, tal, traslúcidas. Ya son piezas que están, este, sucias, salieron de una producción, ya salió una producción sucia, no se puede vender así con esta calidad. Esas las voy a utilizar para decorar, son las que yo, las que yo pinto, este, decoradas con, estoy vendiendo mucho custom. Ah, que ahí sí te pueden contactar en, en tus redes para que tú puedas, este, por ejemplo, hacer una pieza decorada, ¿no? Exactamente, a esa cita ya tenemos una buena cantidad. Podríamos también estimarlas en unas 100 piezas, 150 piezas probablemente. Que esas sillas contacto directo contigo y para hacer custom decorados, ¿no? Exactamente, pero sí ya definitivamente, si todo sale bien, como ha salido ahorita que se vendieron todo. Sí, pero es que dan pocas piezas, realmente dan pocas. Entonces, podemos reinvertir para la última cantidad de piezas que tenga el fabricante, ya el fabricante ya me dijo, del último que le compré, me dice, me quedan 100. Nada más, ya puedo calcular unas 100, ya no sé si son 100 de cada uno. Sí, o sea, esas 300 las fuiste comprando en lotes, ¿no? Vamos a decir, de 100 en 100 las fuiste adquiriendo y ahorita, pues ya. Ya, 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 ya fue todo. Y, pues bueno, fue, se termina esta aventura, nos dejó una gran experiencia, ya tenemos un gran conocimiento de todo esto. Nos vamos a aventurar ahora con el Iron Man Xenomorfo. Iron Morfo, ahí estamos buscando el nombre con el que se pueda popularizar. Y tratar de evitar lo que mermó en cierto punto, que estas piezas, pues, siguieran vendiéndose. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, este, eh, 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 hubo ciertos detalles en donde no, no podíamos coordinar bien con el fabricante. Y él tomaba decisiones, pues, nosotros estábamos muy alejados con nuestro trabajo en, en, en nuestro, en lo nuestro, pues. Y ya en cierto punto, pues, ahora ya teniéndolo ya de primera mano, pues, vamos a ver qué se puede hacer con, con, con este, con lo que, con este proyecto. Y desde luego, pues, tenemos la intención de, de volver a diseñar, este, piezas de Predaconky de Senosila, eh, para volverlas a, a fabricar. Y seguir vendiéndolo. Obviamente, pues, ya no, sería un futuro y sería un diseño nuevo, ¿no? Sí, exactamente, ya no, ya no sería este mismo diseño. Podemos, este, eh, hacer ciertos cambios, quiero hacer ciertos cambios. Entonces, porque es lo que tiene el arte, el juguete, el diseño, el, o sea, el, o sea, el, o sea, tienes algo, ya lo tienes, lo analizas y dices, lo hubiera hecho aquí esto, lo hubiera hecho aquí el otro, me hubiera podido salir esto. Resulta que sí hubiera desarrollado, me dice el fabricante, es que esto sí lo, sí lo hubieras podido hacer más largo, este, el molde sí me, sí me daba chance, cosas así. O sea, que es cuando dice, ok, va, perfecto, y, y se puede hacer. Entonces, ahorita tenemos esa gran oportunidad también de poder, este, rediseñar Predaconky de Senosila. Esperemos que no, no se tarde mucho que tengamos la posibilidad de hacerlo. Sí, ahorita, por lo pronto, el Iron Man xenomorfo, ¿no? Es lo, es lo, es lo que en un futuro viene. Ahora, muchas personas me decían, oye, es que tengo muy buenas ideas, ya ves que tú cuentas esta historia de que todo salió de una idea que te dio un, 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 pues, una, un, un tercero. Y mucha gente me ha dicho, oye, pues es que yo quisiera compartir mis ideas con Marcos. Y yo le digo, oye, pues es que no es nada difícil, porque mucha gente tiene la idea de que tú y yo nos conocíamos de hace muchos años, pero realmente no. O sea, realmente yo, este, en algún momento te vi en un canal de YouTube, me gustó tu trabajo, te contacté por Facebook, y mira, rápido se armaron aquí, me trajiste, me trajiste cosas aquí a Comicueva. Entonces, así con esa facilidad, ustedes también pueden contactar a Marcos. Marcos, coméntales tus redes, de verdad, para que la gente te contacte. También si quieren mandarte a hacer los custom, porque digo, si alguien todavía quiere uno de estos pocos translúcidos, pues todavía tengo como dos o tres que voy a estar viendo aquí en Comicueva de cada modelo, tanto de Preado como de Cenotsilla, pero para los custom, para los decorados, porque mucha gente me dijo, y versiones decoradas, le digo, eso es directamente con Marcos. Y, pues, ¿cómo te contactan, Marcos? Por Facebook, Marcos Lascano Ramírez, así completo, porque hay muchos, este... Marcos Lascano. Hay muchos Marcos Lascano, tenemos el mismo nombre algunos. Pero tú eres Marcos Lascano Ramírez. Ramírez, y ese ya los manda directamente a mi página. En Instagram también es Marcos Lascano Ramírez, y Isoli Art, con H, y Z, Isoli Art, en Instagram, también ahí tengo ese... Es más fácil contactarnos por ese medio. Oh, claro que sí. Ahora, tú nos contabas que hace poquito tuviste la oportunidad, también está muy interesante esa idea, de que estuviste hace poquito en una feria, en una feria donde había exposiciones de muchos trabajos de muchos artistas, y ahí estuviste exponiendo un poquito de tu obra. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Ah, pues sí, mira, fui allá, me invitaron a un evento que se llamaba Misa Negra. Fue un evento muy curioso, con unos amigos allá en el Faro de Indios Verdes. Muy, muy padre, muy... ¿De qué era este evento? Era de arte macabro, principalmente, pero en esencia, pues, este, tenían las puertas abiertas para trabajos con una naturaleza también, vamos a llamarle oscura o extraña, por decirlo. Entonces, pues, tú, estas creaciones en particular entraban, pues, porque eran como monstruos, ¿no? Sí, exactamente. Como caillus, ahí tienes loco. Ándale, sí, sí, y muchos, tengo los dinosaurios xenomorfos, este, entraron estos, los decorados, pues, también eran muy, muy, muy... Van con la línea, vamos a llamarle, y entré, entramos muy bien. La verdad es que, este, yo siento que nos fue bien, en ese momento el evento, pues, tuvo su, una, una, una participación por parte del público, vamos a llamarlo, este, moderada. Es, 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 es natural, normalmente, de este, de este tipo de arte, que así suceda, no es, no es muy concurrido, pero, sin embargo, este, recibí un gran apoyo por parte de, 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 de la comunidad, este, y me compraron piezas, muchos, muchos amigos de ellos llegaron, me decían, oye, esto está muy padre, ¿cuánto? No, pues, tanto, dame, me llevo, me llevo, me llevo, no se me acabaron las piezas, pero salí satisfecho con, 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 con esta, este, con este último evento que tuvimos, este, a bien, este, llevar estas, este, estas piezas. Perfecto. Y, pues, todo bien, todo bien, afortunadamente, ahí, este, también salieron contactos, conocimientos, también prácticos, este, muchas ideas que salieron ahí en relación al arte hoy, este, al diseño, en fin. Me comentas, me habías comentado que había muchas, incluso mucha gente que se dedicaba a hacer juguetes, que estaban muy interesados en los procesos de producción. Exactamente, estuvieron ahí preguntándome qué es lo que se requiere, costos, yo ya les hablé sobre mis experiencias, y, y lo que estimo en relación a lo que se puede realizar de sus piezas para poderlas llevar a cabo ya con esta calidad. Porque sí llegaban, llegaban mucho, llegaron muchas personas que, que llevaban, este, piececitas de vinil, pequeñas, este, más tipo art toy, o al menos así yo lo considere, y, y hasta en flyer, producto más artesanal, vamos a llamarle, este, de, de una edición limitada, y ellos estaban muy interesados en poder, este, llevar su producto con esta calidad y con estos procesos, este, pues para, pues sí, para, para, para mejorar la, la calidad, e incluso, pues la producción. Perfecto Marcos, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y, pues este, pues ahora sí que como saben, ahora sí, no son muchos, pero digamos que entre las, entre las últimas piezas, pues ya tenemos algunas más aquí para, pues tener algo de opción, ¿no? Al final, pues casi siempre, como pueden ver, casi todo lo que manejo, pues son juguetes que son en su mayoría de línea, de marcas reconocidas, pero pues cada vez que tengamos la oportunidad, me gusta darle oportunidad a juguetes hechos por gente aquí en México, porque pues al final de cuentas son otra opción muy interesante, ¿no? Sí, claro, porque al final de cuentas, este, no todo es esta línea, vemos gente que, pues que queremos poner nuestro granito de arena, queremos participar, queremos, tenemos todo el derecho a involucrarnos en este aspecto y explorar las posibilidades. Y hay gusto para todos, ¿no? Yo creo que, yo creo que así como hay gente que le gusta mucho el juguete japonés, el juguete norteamericano, el juguete de producción en serie, pues también hay mucha gente que le gustan estos juguetes que se hacen aquí en México, ¿no? Sí, sí, nunca falta, la verdad es que, de que no fuera así, pues esto no se hubiera vendido y no se hubiera acabado, y ahorita, pues como te digo, pues ya este, ya esto ya se acabó, y yo tenía mis dudas, pero dije, no, va a salir, va a salir, tiene que salir, y se vendió muy bien, se vendió muy bien, y ya nada más nos falta a Estados Unidos, y en Estados Unidos tenemos la certeza de que, de que esto va a suceder lo mismo. Sí, pues es que los juguetes transparentes como que le gusta a la gente, ¿no? Eso ahorita como está, no sé si ya te enteraste que salió el sentinela, un sentinela bootleg transparente, y también está, está funcionando, o sea, la gente como que los juguetes transparentes, como que siempre, pues no sé, a la gente le gusta. A mí mismos estadounidenses me lo sugirieron también desde hace mucho tiempo, me dijeron, oye, ¿por qué no sacan traslúcidos? Y era la misma historia, ¿no? Entonces yo les decía, yo creo, no le veo posibilidad de que pueda suceder, porque el fabricante simplemente ya me había dicho que no. Y de repente sale con que sí se pudo, y de repente dije, órale, y ya, y no se los he promocionado, pero al menos de las experiencias previas que tuvimos de las ventas en Estados Unidos, que a mucha gente les gustó, como todo, ¿no? Hubo también gente que como que, ay, ¿qué es eso? Y lo normal, ¿no? Se entiende. No, 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 no somos monedita de oro, pero hubo mucha gente que les gustó mucho, normalmente mandamos a, tanto en la venta de la página, como a convenciones, en las convenciones, alrededor de 60 piezas que lograbamos mandar, este, en un día se acababan. En un día las 60 piezas decoradas de todo esto, de todos estos conceptos, se acababan, y, e incluso las muestras que los mismos socios que nos apoyaban allá en Estados Unidos, me decían, tuve que vendir incluso lo mío, o sea, mándame otro para mí, ¿no? Sí, así me pasa a mí, yo creo que por eso te mandé pedir más, porque dije, no, ¿cómo me voy a quedar sin uno para mí? Sí, exactamente. Está bueno. Y incluso hasta, pues, nos mandaban videos, los amigos de Estados Unidos nos decían, a ver, grábame un video para mandárselo allá a Marcos. Entonces, ya me, salía el estadounidense bien contento, decían, ah, está very good, está very good, ya sabes, y, este, muy contentos, decían, ya tengo mi Predacon, ya tengo mi Senosila, y, este, y nos mandaban ese, ese video como para darnos esa satisfacción, ¿no? De que realmente, este, hay mercado allá, la gente está dispuesta a, a comprar estas curiosidades, y, y por eso dijimos, pues, ya, ya lo que, lo último que nos queda, este, este, lo vamos a mover a Estados Unidos, y, y claro, seguramente nos va a quedar un muy poquito, este, pero estamos dosificándolo, porque en el momento que salga el Iron Man en Xenomorfo, no lo podemos mandar solo, tenemos que tener, este, carpeta, para, pues, para ofrecerlo, porque si fuera solito, vamos a tener muy pocas posibilidades de, 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 siento que de, de interés. Ok. Entonces, este, necesitamos sacarlo con las últimas piezas de Predacon y de Senosila, más Iron Man en Xenomorfo, más, este, más otras piezas, eh, los dinosaurios, otras, hay varios, hay varias cosas que se pueden vender en Estados Unidos sin ningún problema, por la, por la, este, por esta cuestión de que hay una, esta, esta laguna legal que hay en relación con las mezclas de conceptos, no pasa nada, se vende muy bien, entonces, este, estamos trabajando sobre esos detalles. Perfecto, pues, muchísimas gracias, Marcos, ahora sí que, ya saben, este, si quieren contactar a Marcos para que les haga algún custom especializado, ya un, una figura ya, pues, intervenida, ya con, eh, con, ¿cómo se llama? Repainting, con un repainting, pues, ya saben. Y me gustó cómo las definiste, ¿no? Unas curiosidades. Exactamente, ¿no? Y fíjate que estoy, que, si chequen la página, estamos haciendo, este, pintados muy curiosos, el Predacons principalmente. Oh, sí, lo vi con cara de Kiss. De Kiss. Hice uno de Tigre, quedó muy padre, uno del Scar King, también les gustó mucho, este, hice uno de, de Dark Ball. Sí. También quedó muy bien, entonces, ahorita voy a hacer uno de Tigre Albino, o sea, este, ahí hay mucha gente que me está pidiendo, este, grande, ellos, ellos mismos me, 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 me están pidiendo cómo, cómo customizarlo. Este, pues, varía básicamente en color, pero también se le pueden hacer, este, podríamos probar algunos otros diseños, el que más les guste. Y son muy versátiles, quedan muy padres los diseños, entonces, este, chequen los diseños que tenemos en Facebook. Y si alguno les gusta, adelante, o si quieren uno nuevo, algo innovador, una idea que tengan en mente, lo llevamos a cabo. Si es orgánico y si cabe en la figura, pues adelante, lo hacemos con mucho gusto. Pues perfecto, pues seguimos aquí en Comicoba y esperemos ver a Marcos Lascano muy pronto, cuando tenga ya el Iron, el Iron Xenomorfo. Iron Xenomorfo, Iron Morfo. De hecho, es la primera vez que ahorita que lo estamos, después de un tipo que dejamos de hablar de él, ya tiene unos años, es la primera vez que estamos hablando de esta pieza ya oficialmente, porque no la he publicado, no había hablado de esto en redes sociales, ni nada, ya está cerca. Ahora sí, ya estamos hablando de que ya hay molde, ya hay prueba de molde, falta probar, terminar un molde, falta prueba de molde de la siguiente pieza. Esperemos que para mediados de noviembre ya esté lista la pieza para venta, entonces, pues estamos aquí contigo la primicia de que ya viene esta pieza, esta nueva pieza. Espero ya empezar a publicar algo muy pronto para que vean a lo que nos estamos refiriendo. Claro que sí, y recuerden, si ustedes quieren acercarse a Marcos, ahí están sus redes, para que ustedes en persona puedan acercarse a él, pedirle alguna cosa, hacerle alguna sugerencia, y pues que vean que, pues como toda persona, eres una persona, pues ahora sí que, este, pues muy fácil de, ¿cómo se dice? Como muy sociable, Marcos. Entonces, eres una persona, esa es la palabra que buscaba, es una persona muy accesible, y gracias a esa accesibilidad, pues estás hoy aquí y te lo agradezco. Gracias. Muchas gracias a ti, y por aquí seguimos.